¡Sabroso! ¡Guarazón Andino! ¡Como! ¡Para mi hermosa Jessica! ¡El famoso conca! ¡Han enamorado! ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? ¡Sale! ¡Para mi compadre el Cebrita! ¡Hasta Ciudad Victoria! ¡Ciudad Victoria! ¡Para Guadalupe Victoria! ¡Para Guadalupe Victoria! ¡Enterruda Victoria! ¡Para mi compadre el Cebrita! ¡El Valgelzi! ¡Esta noche! ¡Para chivas de los Chancos! ¡El Estadio ha sido Fantanis! ¡Dos los chicos sin sobra! ¡Vichar Castro! ¡Vaña Nigelio! ¡Angelino! ¡Poque de Sena apenas continúa! ¡Chamaguitos 3 y 4! ¡El Seguido! ¡Sabroso! ¡Como dice él! ¡Los chicos partazas! ¡Cedo Chichar y Diego! ¡Alex Ineo! ¡El Borrego el Pico! ¡El Gato el Patra! ¡El Pujón el Curri! ¡Han sido Pequeño Sebas! ¡Cuantos de Junio! ¡El Hermoso Gais! ¡En Chaloso! ¡Corazón Cerrado! ¡¿Qué cosa?! ¡¿Qué cosa?! ¡¿Qué cosa?! ¡Para Chorri y el Ceci! ¡Pachos Locos! ¡Corazón Cerrado! ¡Corazón Cerrado! ¡Tenía Salas! ¡¿Qué cosa?! ¡Nuestro Amor! ¡Corazón Cantil! ¡Corazón Cerrado! ¡Corazón Cerrado! ¡Ahí el Amor! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Para mis hermanas Aguilar! ¡Cabre tu Amor! ¡El Placer de Ser Inalcanzable! ¡Ay no! ¡Las Borritas Kiss! ¡Hermosa Karencita! ¡Susamos Linsito! ¡Buerros MK07! ¡Cierra Contigo! ¡Así Dicen! ¡Mi Corazón Andino! ¡Parecido Canis! ¡Anda la Comana! ¡Lena del Infierno! ¡Las Borritas Kiss! ¡Chamaquitos 3 y 4! ¡Niños de Sting! ¡Mi Crasito! ¡Como Dice! ¡Sabroso! ¡Corazón Andino! ¡El famoso Cantes! ¡Anda bien ponido! ¡Girado! ¡Suave! ¡Allar! ¡La Bonita Mexi! ¡Beme Locas Nils! ¡Cantaritos Master Boy! ¡Bachos Locos! ¡Nacé Cuatro! ¡Los Chicos Locos! ¡Siempre Contigo! ¡Es la Viente con su Calor! ¡Y José! ¡Doncero Fiel! ¡En Chupaca Martínez! ¡Es más alto! ¡Esa Noche! ¡¿Cómo se llama? ¡Corazón! ¡Corazón Andino! ¡Corazón Cerrado! ¡Ay! ¡Cantaritos Cerrado! ¡Ay! ¡Yo lo tomé! ¡El cielo es triste! ¡Recuerzo mucho! ¡Las Chicas Caribes! ¡Es eso! ¡Cantaritos! 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 ¡Roselo Viejo! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡En busca de tu amor! ¡Amor! 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 ¡Los Los Pochis! ¡Del Barrio de Lázaro! ¡De Mascalcico! ¡San Marcos! ¡Cracuñalco! ¡Los Los Pochis! ¡Ándanos de Mascalcico! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! La estación de NK en Toluca ¡En los Pochis del Barrio! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Gorazón Landino! ¡Súbalo! ¡Digo Padre Chucky! ¡En Chango! ¡La Tlaxcala Grifa! ¡Ya saquen! ¡Sáquen! ¡Súbalo! ¡Víguez Rodríguez! ¡En Ciudad de San! ¡Rodrigo! ¡Comíñez y Sencillos! ¡Cierre de Corazón! ¡Echón la bandera sabrosa! ¡La banda que viaja! ¡A todos lados! ¡En la Combi Sabrosa! ¡Ándale Miguel! ¡Diños de Slit! ¡En Clasitos Más Locas! ¡Andrecito! ¡Sabroso! ¡Corazón Landino! ¡Colazón Cerrado! ¡Aoy! ¡Escolo Comer! ¡El Cielo Atriz Cerrado! ¡Cómo dice! ¡Colazón! 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 ¡Susbalo! ¿Ya tiene frío? ¡Salón! ¡Ya se y se! ¡Sabroso! ¡Corazón! ¡Colazón! ¡Colazón Cerrado! ¡Colazón! ¡Aora Voy! ¡Aora Voy! ¡Espérame! ¡Espera! ¡Colazón! ¡Colazón! ¡Vamos! 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 ¡Los hermanos Cálliz! ¡El sonido Cálliz! ¡Mi compadre el chino! ¡Que te lo choco! ¡Vamos amigos míos! ¡Vamos y cerramos esto que se llama el corazón andino para toda la gente de los chapins del Perú! A toda la banda que está presente con mucho cariño en esta noche super especial!